Agentes de seguridad ciudadana encontraron a cuatro menores de edad, dos mujeres y dos hombres bebiendo alcohol en una vivienda de la segunda etapa del asentamiento humano Santa Rosa del Sur en el distrito de Nuevo Chimbote. Fue una llamada anónima que alertó a los serenos de la presencia de los adolescentes en la casa ubicada en la manzana El Elote 10. Al llegar al lugar comprobaron que las dos escolares que vestían el buzo de su colegio y sus acompañantes estaban bebiendo vino. Al ser interrogados, uno de los menores indicó que estaban celebrando el cumpleaños de su hermano. Los cuatro fueron trasladados a la Comisaría de Buenos Aires para posteriormente informar de lo sucedido a sus padres de familia. Frente a este hecho, el responsable del programa Evasión Cero de la Municipalidad de Nuevo Chimbote indicó que en estas dos semanas de clases al menos dos estudiantes han sido intervenidos por no llegar a sus colegios. Por ello, exhortó a los padres de familia tener mayor control sobre sus hijos y a los directores reportarlas sin asistencia de sus alumnos.